Un juez federal sentenció a 12 exintegrantes de los Zetas a 26 y 16 años de prisión por delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y portación de arma de fuego sin licencia. Luego de siete años de litigio, el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México sentenció a Moisés de Loredo Torres Chaparro Furcio y Edgar Francisco Calzón Cid Martínez y Barrao Edgar Francisco Calzón Cid Martínez Mario Bros, identificados como integrantes de los Zetas. Loredo Torres fue condenado a pasar 26 años y un día de prisión además del pago de 600 días multa y Calzón Cid Martínez recibió sentencia por 16 años y cuatro días de prisión además del pago de 351 días multa. Los sentenciados fueron detenidos el 28 de marzo de 2011, durante la gestión del expresidente Felipe Calderón, por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Charcas, San Luis Potosí. Ambos transitaban en un convoy compuesto por siete vehículos cuando tuvieron un enfrentamiento armado con elementos castrenses del cual resultaron heridos. Al momento de su detención se les aseguraron armas de fuego, cartuchos, droga y vehículos con reporte de robo. Más noticias en MSN Sismo de 5.2 grados despierta guerrerenses con sacudida. ¡Gente, Excelsior! Más noticias en MSN Sismo de 5.2 grados despierta.